Bueno, pues, ¿qué le puedo decir? Es un crimen, ¿no? Y, pues, como Dios toca, el país está conmocionado por ese crimen, bueno, pues, hay que decir. ¿Qué pensaba que considera incompleto el reporte de la periódica? Bueno, yo no he tenido el reporte en los manos, pero como que dicen los periódicos, pues, sí, ¿no? Hay la Revolución de Amnistía Internacional también, creo. Usted dice que se nos puede dar carpetazo, ¿no?